Un empresario que había quedado en puestos de trabajo y era una persona amable y de... Recalculando. Siga dos cientos metros y gire a la izquierda. Entrar a la tecnología, cuando tanto yo, volví a entrar en política con las ideas... Gire a la izquierda y gire a la izquierda. Porque desde Felipe González y la Unión Europea, yo soy europeista en mi sentido, pues tengo las ideas socialistas y pienso que debemos de trabajar por ellas. Las inauguraciones de obra que se han multiplicado en los últimos días. Hoy, por tanto, toca ponerse en manos a la obra para retirar las vallas publicitarias de los anuncios en radio. Recalculando. Siga quinientos metros. Sí, porque el nombre es tuve hombres que al conocer hasta el mediodía la llama a la cumbre de los aliados. Hemos una reunión en la que van a participar más de 40 países y organizaciones para hablar del futuro político del PSC. ¿De qué va a ocurrir cuando va a la fin de ejemplo? Es que Estados Unidos tiene claro, y lo ha dicho Meridiana, muy claro, esta madrugada para Cuba, Martín, que Lidia no puede convertirse en un segundo Irán con miles de votos por el campo. Acabamos con la T de tierra. Sí, mucha tierra y más adelante es lo que le espera esta noche a la selección española de fútbol en Kaunas, en Iguania. Para muchos, un auténtico patatal es el campo de fútbol. A pesar del lamentable estado del terreno de juego, la UEFA decidió ayer que el encuentro de clasificación, recordemos, para la Eurocopa de Ucrania, la economía del año que viene, tiene que disputarse. Así que los de Del Bosque van a saltar al terreno de juego. Lo harán con algunos cambios, como ya ha advertido el técnico. Esta noche a las 8 y media, edición especial del Tablero Deportivo aquí, en Radio Nacional, para que no se pierdan nada. Gracias, Meritxell. Hasta luego. Hasta luego. A 250 metros, entre a la rotonda y tome cuarta y a la derecha. Muy bien, muy contentos. Entre a la rotonda y tome cuarta y a la derecha. Pues sí, la verdad es que, bueno, es un hecho ahí, un hito importante para la historia de este zoo. Hay que recordar que ya... Entre a la rotonda y tome cuarta y a la derecha. Recalculando. Siga 140 metros y gire a la derecha. Gire a la derecha y realice un giro de 180 grados. Muy importante para vosotros. Hay que decir que es el único centro de occidente que ha sido capaz de sacar adelante pellizos, ya que fuera de Chile y Japón, cuando se han producido partos... Realice un giro de 180 grados. Sí, normalmente la madre solo se hace cargo de... Gire a la derecha y realice un giro de 180 grados.